bienvenido al canal yo soy miriam y hoy os traigo un edulcorante natural hecho por mí que os va a encantar porque todos endulzamos nuestros alimentos con azúcar de mesa de toda la vida y dicen no yo esa no la tomo yo tomo azúcar morena la azúcar morena no es otra cosa que azúcar pero la han refinado menos o es azúcar blanca a la que le han echado melaza la melaza sale de la caña y también es azúcar y la miel y podemos encontrar fructosa en bolsa y edulcorante y un montón de alimentos que piensan que no tienen azúcar pero lo tiene y os voy a decir cuál o no solamente la bollería o las galletas normales no las galletas saladas tienen mucho azúcar las galletas saladas la mayoría de la salsa llevan azúcar el ketchup la salsa césar que venden los botes en el supermercado el teriyaki que está tan bueno por eso hacen tan rica las barritas de cereales que uno piensa que las barritas cereales son saludables porque llevan frutos secos y azúcar mucha la leche de almendras escogela sin azúcar porque la que la normal le echan muchísima azúcar para mejorar el sabor todos los postres lácteos como los yogures de sabores las mousse los petit sweet cantidades de azúcar las pizzas congeladas si las pizzas porque no lo sé porque le echan azúcar serán conservantes no lo sé las que no congeladas también le echan azúcar no sé por qué si no es necesario el pan de molde muchísima azúcar como de un pan normal el chocolate que sí claro si el chocolate está dulce porque tiene azúcar pero es que el chocolate oscuro también el de 70% tiene azúcar mucha pero mejor de 75 para arriba que tendrá menos cantidad y sin abusar con lo rico que está no digo nada de las bebidas gaseosas con azúcar la bebida energizante tipo red bull de ese tipo de muchísimas así que vamos a tener que fijarnos en los ingredientes que no lleven azúcar porque no solamente te echas una cucharita en el café que bueno que tampoco pasa nada porque es una pero si es que tienes un montón de comida que estás comiendo con azúcar así que vamos a fijarnos en los ingredientes porque a veces está camuflada y nos dice con el nombre de sacarosa destroza melaza jarabe o sirope de maíz de alta fructosa concentrado de fruta maltosa balto de trexina pues todo eso es azúcar todo eso pero no lo ponen no pone azúcar ponen otros nombres y así nos despistan yo me despisto mucho que problemas tenemos tenemos caries de toda la vida el calle lavarse los dientes la caries pero no sólo eso sino también es obesidad también nos produce diabetes tipo 2 y como sabemos que yo soy resistente a la insulina porque no salen acrocordones esto sería un primer paso así que vamos a vigilarlo cuando tenemos acrocordones que son unas verruguitas que nos salen en el cuello y nos salen muchas no es que seamos diabéticos es que tenemos ya resistencia a la insulina también pasa que nos salen unas manchas en el cuello oscura esta zona oscura hay personas las personas más morenitas son más propensas y tienen esta zona se le pone oscura oscura que tú dices hoy parece sucio no es sucio es la resistencia que tenemos a la insulina es otro síntoma de que vigilar el consumo de azúcar al azúcar normal azúcar blanca se le llama calorías vacías sólo tiene carbohidratos y no alimentas o también se le llama azúcar libre es el que no tiene otra cosa más libre por la vida y es el que no nos conviene en la miel es azúcar libre totalmente que está muy rica pues ya tan buena que está pero es azúcar libre te da unos picos tremendos así que no no es tan saludable como uno piensa así que si vamos a tomar algo dulce que es a una fruta un plátano una manzana algo dulcecito me apetece dulcecito por una uva porque porque además tener azúcar la fructosa de la uva o del plátano pues tiene potasio tiene vitamina tiene fibra tan importante y al tener todas esas cosas y la fibra tarda mucho en absorberse y entonces no sube directamente el azúcar como una montaña rusa no va subiendo despacito así no da picos de glucosa en sangre no da picos de insulina muy bien por eso mejor tomar el azúcar con fibra y donde encontramos la fibra naturalmente la fruta así que tenemos en este caso voy a hacer una crema de dátil que tiene todo lo bueno de la fruta porque tiene la fructosa tiene la fibra tiene otros nutrientes y no sirve para endulzar con un sabor buenísimo me he ido a varios supermercados para encontrar los dátiles que no tengan azúcar porque algunos si tiene como por ejemplo este que se ha condicionado porque le han añadido jarabe de glucosa y el que a nosotros nos interesa el que sólo sea dátil que lo que tiene sólo dátiles manteniendo toda la fructosa que que está incluida en esa fruta pero no le han añadido nada más y si os fijáis en los ingredientes pone ingredientes dátiles de secado sin hueso pues esos son los que nos interesa y se prepara de esta manera como veis tengo dos tarros uno lo he comprado en carrefour y otro en mercadona en este caso voy a añadir los dátiles del carrefour y agua envasada el agua que le vamos a añadir no debe sobrepasar los dátiles tienen que ser menos cantidad porque si no nos va a quedar una pasta muy blanda y queremos que sea lo bastante espesa para que se pueda untar bien en el pan lo dejaremos un par de horas en remojo para que el dátil se quede y blandito ya ha pasado el tiempo si fijáis y ahora lo añadimos en un procesador de alimentos junto con el líquido todo y lo batimos hasta que se haga una pasta más o menos quedaría así es una crema blandita que se puede untar pero no liquida esta es la consistencia que debe de quedar lo pongo en este vaso que tiene su tapadera pero lo podéis poner en cualquier tarro que se pueda cerrar la duración es de un mes un mes y medio que es lo que yo tardo en gastarlo nunca se me ha puesto malo os invito a que lo probéis porque estoy segura que os va a encantar yo lo he puesto aquí está cerradito esto más o menos dura un mes y medio en la nevera aunque no lo vamos a comer rapidísimo podemos utilizar para endulzar nuestro café una cucharita le da un sabor muy rico muy dulcecito al café al café al té a la leche con cacao le echamos una cucharita y nos vamos quitando de ese azúcar no tan saludable y lo vamos cambiando por un azúcar mejor que no nos produce un picos de insulina también sirve para hacer bizcochos ves claro os espero que haya resultado interesante este vídeo si es así regálame tu like que es un apoyo y siempre me ayuda si no te has suscrito y te gustaría ver más cositas como estas suscríbete al canal para no perdértela nos vemos pronto chao